Gianluca Lapadula, Edison Flores, Pedro Gallese y palabras de tranquilidad a la hinchada peruana y retaron al Tigre Gareca para el próximo partido ante Chile. Esto y más en la presente edición futbolera del día de hoy. Empezamos con la actualidad de la selección peruana aquí en Gol Viral. La selección peruana tuvo el último amistoso previo a su participación en la Copa América 2024, debuta el 21 de junio ante Chile, y el rival fue El Salvador. La bicolor consiguió una victoria por la mínima diferencia con gol de Edison Flores. Además, el popular Orejas fue uno de los más destacados del encuentro a nivel ofensivo. Precisamente el futbolista dio su reflexión al final del encuentro, apuntando que todavía queda mucho por mejorar en el equipo, de cara a los próximos retos. Tuvimos más posesión que el partido pasado. Estamos conscientes que podemos dar más y que el sistema va dando frutos importantes. En la parte ofensiva debemos mejorar un poco. Esto es fútbol y cada día se mejora. Estamos trabajando bien para que pueda salir esto. Defensivamente creo que andamos bien, dijo en Movistar Deportes. Respecto a lo que pide Jorge Fosati en los trabajos tácticos, Flores destacó que el cambio de sistema todavía va pasando por una adaptación en el plantel. Sin embargo, están predispuestos a mostrar la idea en los próximos partidos, pensando también en lo que serán las eliminatorias en septiembre. Este es otro sistema. No estamos en el mismo que veníamos jugando. Por el medio teníamos más juego. El sistema te hace jugar a otra cosa, pero nosotros debemos darnos ese tiempito extra para tener más juego ofensivo y a la hora de estar en el área, ser eficaces, apuntó. Por último, reflexionó sobre las ocasiones que tuvo de anotar. A todo mundo le da miedo jugar en línea de tres, especialmente en Perú. Este es el sistema que estamos y ahora debemos adaptarnos para que funcione. Al momento de definir, debo de tener más tranquilidad. En el partido de Perú vs El Salvador, Edison Flores tuvo la oportunidad de marcar el único gol del partido. Esta anotación llegó a los 17 tras un balón que quedó suelto en el área y el volante disparó para vencer al portero. Su presencia en el choque fue hasta los 61, cuando fue reemplazado por Paolo Guerrero. La selección peruana quedó lista para afrontar la Copa América 2024 tras sostener un partido amistoso ante El Salvador 1-0 en Estados Unidos. La escuadra bicolor se impuso con la mínima diferencia y Jorge Fosati, quien hará su debut en una competencia oficial como DT de Perú. Destacó el crecimiento del equipo desde que asumió las riendas en reemplazo de Juan Reynoso. Además, destacó que todo el plantel está comprometido con lo que será la participación en el certamen continental. Son trabajos que vamos realizando en la medida que se van superando detalles y seguiremos en ese rumbo tratando de corregir con mayor énfasis lo que entendemos puede estar un poco más débil. Hay que repasar todo, son pocos días, pero esto no es una sorpresa. En este periodo hemos dado pasos significativos, declaró en conferencia de prensa. Con un plazo hasta el día 15 de junio, Fosati también dio señales de lo que será la lista de convocados para la Copa América. La delegación cuenta con 28 nombres. El primer descartado fue Renato Tapia y solo dos no integrarán la nómina de 26 para el torneo. Ninguno de los 28 jugadores que hoy están acá desconocían que cualquiera de ellos podría quedar afuera. Al que sea le va a doler. Si no le doliera no podría seguir jugando al fútbol. Todos aman a la selección y quieren estar en la Copa América. Eso es lo importante. Nunca se le prometió nada a nadie, apuntó. Por último, el estratega habló sobre la dupla ofensiva que presentará en el esquema 3-5-2 donde no descartó la presencia de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos. Por supuesto que pueden jugar juntos sin ningún tipo de dudas. No veo el motivo para que no lo puedan hacer, pero también tengo otras opciones para que jueguen con el uno o con el otro. Trataremos de equivocarnos lo menos posible. Con la observación de los partidos y entrenamientos tomaremos las decisiones desde el 21-06. Lo que entiendo están buscando. Sí, nos hubiese gustado terminar con muchos más goles. Eso creo que llena de confianza del equipo, llena de confianza del jugador. Nos faltaba todavía un poco más. Pero creo que otra vez defensivamente estuvimos bien. Salvador se tiró atrás y no llegó con mucho ataque, pero por ahí ellos apostaron al contraataque y siempre estábamos bien parados. Dice algo, Pedro, que jugaron con Paraguay ustedes la otra vez que hubo igualado el partido y Chile le gana 3-0 a Paraguay, que fue su último amistoso. ¿Te dice algo eso o el viernes la cosa está pareja? Me dice que Chile le ganó a Paraguay. Nosotros pasamos con Paraguay. Es un partido de fútbol. No porque Chile le metió 3 a Paraguay. Nosotros somos menos que Chile. Paraguay le hizo... Le llegó muchas más veces a Chile. A nosotros no le llegó. Por ese lado nos quedamos tranquilos. Y bueno, va a ser un lindo partido con Chile en la Copa América. Pero este partido ante Chile, que se viene el próximo viernes, ¿es el más complicado en lo que va la era Fosati? O sea, en lo que va este 2024. Bueno, si uno se pone a ver los rivales, me parece que sí. Pero no va a ser el único partido difícil en esta Copa América. Creo que nos ha tocado un grupo bastante parejo. Y va a ser muy difícil esta Copa. Hoy se quedó con las ganas de entrar. Lo vimos cerca y por casi lo llaman. ¿Crees que Cristian se mete en la lista de 26? Cristian se está recuperando. Yo creo que está pronto para unirse al grupo. Y bueno, solamente depende. ¿Cuál es tu impresión de este partido? Yo creo que hoy hemos jugado un buen partido, sobre todo el segundo tiempo. Y lamentablemente fallé el penal. Pero yo de verdad vi muy buen equipo. Viste un buen equipo. Sin embargo, la sensación, bueno, aquí te comparto opinión, es que todavía falta trabajo para conectar en ataque. Que todavía hay cosas en ataque que no terminan de salir. Claro, estoy de acuerdo. Siempre hay que mejorar y lo intentamos cada día. Y yo creo que estamos en el camino correcto. ¿Cómo se decidió la ejecución del penal? ¿De repente le quisiste dar un poquito más de dirección? ¿Qué pasó ahí? No, ahí fallé. Fallé. Fui convencido, pero fallé. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en este momento? Si lo comparamos con el cierre de la temporada anterior del año pasado, a nivel de clubes, ¿cómo te sientes tú en lo individual? A nivel físico, de verdad, estoy muy bien. No tengo ningún problema. Y también a nivel mental. Entonces, yo estoy muy contento por eso. Hay mucha diferencia, perdóname, Jean Paul, después te doy el pase. ¿Hay mucha diferencia entre jugar con uno o con otro delantero? Porque has jugado con diferentes estilos de delantero en este sistema. Cambian las características, pero yo me he sentido cómodo todos los partidos. Entonces, para mí eso es lo mismo. ¿Cómo lo has visto en esos últimos días, Gianluca, Cristian Cueva? ¿Crees que está como para meterse en la lista de mañana, que se entrega a la lista de 26 final? Ojalá. Yo le deseo lo mejor a Cristian. Yo lo veo mejorando cada día. ¿Cuánto cambia, o en todo caso, cuánto cuesta poder adaptarse a este nuevo sistema? Cuesta el trabajo, claro. Hay que trabajarlo bien y yo creo que estamos en el camino correcto y hay que seguir así. Fosati hablaba mucho cuando no llegaba esa jugada, ese pase filtrado, esa oportunidad de gol. Perú tenía la pelota, pero no llegaba el pase gol. Él hablaba mucho con ustedes. ¿Qué les marcaba, qué les pedía? Sobre todo el primer tiempo, yo creo que El Salvador se puso mucho atrás y se volvió más difícil para nosotros. Pero en el segundo tiempo yo creo que el gol hicimos mucho mejor. Dan Luca, ¿va a ser especial enfrentar a Chile, pero sobre todo reencontrarse con un técnico que te dirigió como Ricardo Areca? Sí, claro. Yo le tengo un gran cariño al Tigre, pero él se hará un gran partido contra Chile. En el momento del partido, sentimentalismo no vale, ¿no? Claro, no hay, no hay. Solo hay Perú. Y antes de arrancar la Copa América, ¿cómo te ves tú terminándola? Al terminar, ¿cómo ves a Perú justamente? Mira, yo solo tengo un pensamiento en este momento que es el primer partido de la Copa y nada más. Me enfoco en eso. Dijiste la última de mi parte. Dijiste, estoy muy bien en lo físico y en lo mental. ¿En lo futbolístico? También, creo que es una consecuencia. Ha sido un año complicado, pero llego en un momento donde yo me siento muy bien en toda manera. ¿Por qué ha sido complicado el año? Por las operaciones que tuve este año, pero de verdad no tengo ninguna molestia, ningún problema. Entonces estoy muy bien. Eso de protegerte siempre los tobillos y en Luca es simplemente un tema de protección. Y nada más, y nada más. Lo de la nariz, tampoco ya la máscara, no hace falta. Ojalá, ojalá, ojalá que no. Lo agradezco. La línea de Luca, gracias. En teoría, el rival es un poco, digamos, inferior a Perú en el papel, pero en la cancha hay que demostrarlo. Obviamente el grupo sabía que teníamos posibilidades grandes de ganar este partido, pero hay que respetar al rival y desde eso salimos convencidos. Es un sistema en el que, ¿cómo te estás terminando de acomodar? ¿Qué es lo que te pide exactamente y qué crees que es lo que falta agregarle a tu juego? Sí, obviamente es una posición, digamos, lo que debo ser polifusional, porque cuando tenemos la pelota debo sumarme al ataque, debo ser agresivo cuando tengo y encarar al rival. Es lo que me pide siempre. Y cuando estamos en fase defensiva sacando la pelota, tratar de sacarla limpia y tratar de ser seguro, ¿no? Y cuando estoy de tres cuartos de cancha para adelante me pide que arriesgue con confianza, que si, obviamente, al arriesgar puede fallar, pero está en el grupo hacer la contrapresión, ¿no? Sí, es eso. ¿Qué cosas que te salieron mismo y dices, en esto tengo que insistir, esto debo repetirlo en los siguientes partidos? Creo que el ir para adelante cuando recibo la pelota de tres cuartos de cancha para adelante, ¿no? El profe me lo decía, que me atreva nada más que vaya para adelante porque, obviamente, cuando estoy uno contra uno, con mis virtudes que tengo, la velocidad, el primer paso, creo que puedo sorprender al rival. Claro, obviamente que en todas, a veces, por circunstancias del juego no puedes hacer todas para adelante. Obviamente quisiera poder encarar todo el tiempo, pero, bueno, hoy, en lo que pude, pude ir al espacio un par de veces, en el uno contra uno animarme y, gracias a Dios, las cosas salieron bien y hay que seguir por ese camino. Más uno contra uno, entiendo por fuera, porque a veces tú intentas ir por dentro, ¿no? Pero a veces te encuentras con muchas piernas por dentro. Claro, por dentro a veces, en el arranque, cuando intento ir por dentro, es para asociarme, para buscar el 1-2 y ir sin pelota. Eso todavía falta comprenderse con los jugadores que están jugando y trato de conocer un poco más y que ellos me conozcan ahí. Sobre eso te quería hablar, sobre las sociedades. ¿Cuánto va a favorecer a los laterales volantes que finalmente se generen las sociedades? Porque todavía no se generan, no ha probado muchos nombres ahí de interiores, pero las sociedades todavía no se terminan de consolidar. Claro, las sociedades en el fútbol siempre son importantes y, como es un nuevo sistema, tienes que buscarle variantes. No es lo mismo jugar un 4-2-3-1 que jugar un 3-5-2 y jugar por las bandas, porque el equipo rival obviamente sabe que vas a buscar las bandas, porque solamente tienes dos carrileros, pero las sociedades van a ser muy importantes. Estaba hablando con el Oreja y con Piero durante el entretiempo para sumar eso, que a veces hay espacio cuando el rival me sale a presionar o cuando lo sale a presionar a Piero. Entonces ya el central que salió por derecha, el Ibero queda con el espacio grande para cubrir ese espacio y era lo que le decía a la Oreja que podría tener ese espacio para él recibirlo. Y en tu posición, Marcos, hemos visto también jugar a Luisa Víncula, con perfil cambiado, el propio Oliver Sone. ¿Está dura la competencia en ese puesto? Sí, sí, está dura. Obviamente cuando vienes a jugar a la selección todos están preparados para representar este escudo. Yo trato de hacerlo mejor. ¿Cómo los has visto a ellos en particular? Yo trato de hacerlo mejor posible. Obviamente Oliver viene de una liga importante. Creo que viene haciendo las cosas bien en su club y lucho ni qué decir, ¿no? Todos saben la calidad y la jerarquía que tiene, pero obviamente yo quiero jugar y voy a dar lo mejor cuando me toque y es lo mejor para este escudo. En siete días debutamos ante Chile. ¿Guarda un sentido especial este partido tal vez por el historial, el rival, el que es un clásico y por el DT? Sí, sí, obviamente es un partido especial, Copa América, pero más que todo por el rival, ¿no? Hay un respeto deportivo, pero al final somos Perú y queremos imponernos. Esa es la mentalidad, bueno, al menos la mentalidad que tengo yo y creo que mis compañeros tienen esa misma mentalidad. Y sí, el DT creo que todos conocemos a Ricardo, el cariño que le tenemos y va a ser un partido especial para nosotros, creo que también para él, pero dentro del campo vamos a querer ganarle. Tu puesto es uno de los más, digamos, competitivos en la selección, ¿no es cierto? Los laterales volantes de ambos lados, hay mucha competencia, hay cierta paridad. ¿Qué te dice, cómo lo asumes, con cuánta ilusión y con cuánta responsabilidad que hayas repetido de titular en ambos partidos? Sí, lo tomo con responsabilidad y con el pensamiento que cada partido tiene que ser mejor y ayudar al equipo, obviamente, porque como dice el profe, no tenemos que depender de lo individual, sino de lo colectivo, porque al final puede salir uno de otro y el equipo tiene que seguir funcionando. Y poco a poco vamos agarrando la idea, vamos queriendo trabajarla, tratamos de implementar lo que quiere el profe y nada, como dice, la competencia siempre va a estar. Como te dije antes, yo quiero ser titular y yo voy a pelear por mi puesto y siempre va a ser así, creo que mis compañeros también piensan igual y eso al final beneficia al grupo. Marcos, eres el último, la última, la última y eres el último en subirte al bus y te pido, si nos puedes dar el dato, ¿se mete Cristian o no a la lista final? No, no sé, no sé si se mete, será decisión del profe, pero ustedes y nosotros sabemos la calidad que tiene Cristian dentro del campo. Obviamente pasan situaciones extra futbolísticas que uno no lo puede sobrellevar, pero son decisiones personales y al final Cristian, el grupo sabe la calidad y lo que puede aportar dentro del campo y lo que te puede cambiar en un segundo el partido, creo que ustedes lo saben, pero bueno, se le critica mucho por lo que hace fuera, pero bueno, tenemos también una vida propia y lo más importante es lo que se puede haber reflejado dentro del campo y creo que Cristian te marca la diferencia. La última en mi parte, ¿qué te está faltando para ganarte el puesto y consolidarte en Holanda? La verdad que la competencia es muy dura, hay un lateral izquierdo que es joven y que, bueno, el profe le dio la confianza. Tal vez en los primeros meses me descuido un poco, me relajé, por decirlo así, y bueno, a este nivel no te puedes relajar y menos allá, pero después me fui preparando, me fui acomodando a lo que quería también el técnico porque son ideas diferentes, cultura diferente y nada, el fútbol es así. Ahora estoy pasando por un momento aquí, espero que la Copa me sirva para buscar nuevos objetivos, nuevas metas y ver qué pasa en el futuro. ¿Y esto va a generar que de repente busques otro lugar o la vas a seguir peleando en tu club? De eso se cargan mis agentes, creo que no es momento de empezar en eso, solo estoy pensando en hacer una buena Copa América y después hacer las cosas bien con el grupo y las cosas vendrán solas. Y bueno amigos, así despedimos un nuevo compilado futbolero, gracias por vernos y suscribirte a nuestro canal, comenta en la parte de abajo y nos vemos pronto con muchas más novedades aquí en vuestro canal.